Radio Natividad, 101.7 FM, presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Santa Eulalia de Barcelona, fue una mártir cristiana, canonizada en el año 633, y se le considera santa tanto por la iglesia católica como por la iglesia ortodoxa. La leyenda, de la que se tiene constancia a partir del siglo VII, se remonta a la época romana. Según la tradición cristiana, Eulalia fue una niña, educada en el cristianismo, que vivió en las afueras de la ciudad de Barcino, Hispania, en lo que hoy es Sarriat. A finales del siglo III, con trece años, durante el periodo de las persecuciones a los cristianos, el emperador dioclesiano, Eulalia, se escapó de su hogar y fue a buscar al gobernador de Barcino, Daciano, para recriminarle las represiones. El gobernador, ante la negativa de la niña, a renunciar a la fe cristiana, la condenó a trece martirios, tantos como años tenía. Según la tradición, como primer tormento fue encarcelada, en una prisión oscura, para posteriormente ser azotada. Le fue desgarrada la carne con garfios, luego fue puesta de pie, sobre el bracero ardiendo, y le fueron quemando los pechos. Las heridas le fueron fregadas con piedra tosca, para luego arrojarles aceite hirviento, y plomo fundido. Además, de lanzarla a una fosa de cal viva. El noveno tormento, uno de los más conocidos popularmente, consistió en ponerla desnuda dentro de un tonel lleno de cristales, clavos y otros objetos punzantes, siendo lanzada por una calle embajada. Posteriormente, fue encerrada en un corral lleno de pulgas, paseada desnuda por las calles de la ciudad, hasta el lugar del suplicio, donde fue crucificada en la cruz, en forma de aspa. Según la leyenda, durante su crucifixión, se produjo una nevada, tapando la pureza de su cuerpo desnudo. También, según la tradición popular, al final de su oración, de que el Señor le tomara a su reino, la gente vio volar, hacia el cielo, de su boca, una paloma blanca. Desde 1868, Santa Eulalia comparte el patronazgo de Barcelona, con la Virgen de la Merset. Y en honor a ella, la ciudad celebra, en el mes de septiembre, su principal fiesta mayor, La cultura popular, atribuye las lágrimas de Santa Eulalia, triste por el olvido de los barceloneses, las lluvias que a menudo, deslucen las celebraciones de la Merset.